Hoy vamos a preparar una receta bien boricua para las navidades, para día de acción de gracia. Coquito, receta boricua. Ya estamos casi a finales de octubre, aquí estamos. Fácil, dos potecitos de leche de coco. Tienen que asegurarse que diga leche de coco, porque también dice crema. Si le quieren poner crema, le pueden poner crema, pero queda muy pastoso, muy espeso. Un pote de leche evaporada. Y recuerden que esto es a mi manera. Un potecito de leche condensada, que esto es lo que hace que el coquito quede bien, bien dulce. Un potecito completo. Ahí este video me lo pidieron, solo tuve que complacer a mis seguidores. Dos yemas de huevo. Solamente la partecita amarilla. Y un poquito de canela. Y ya. Ya después que lo movemos, lo batimos, abrimos de nuevo y le vamos a poner un poco de coco. No mucho, una buena cantidad, pero no mucho. Ahí está, suficiente. Y lo vamos a batir aquí mismo, sin ponerle la tapita para que ustedes vean cómo se va viendo el coquito. Receta boricua. Ya estamos casi a ley de nada para días de acción de gracia, para las navidades. Esto es coquito sin alcohol. El alcohol, si ustedes allá lo ponen a su gusto, a su forma y el alcohol de su preferencia. Y si no tienen que beber, no beban. Y ya esto está listo. Vamos a llenar nuestra botellita. Envidianme porque me voy a tomar mi vasito de coquito. Y aquí está nuestro modelo. El protagonista de este video. Me voy a tomar mi copita. Empezando la semanita, una copita de coquito. Aquí está. Listo. Receta fácil. Sencilla. Y esto es, como les dije, a mi manera. El coquito lo hacen de diferentes formas. Aquí está. Miren mi copita. Espero que lo disfruten. Compartan. Denle like. Denle share. Suscríbanse. Y disfruta estas navidades boricua.